Bueno amigos, vamos con este último bloque, en un tema que está bueno, los vecinos integrados, que es lo importante. Raquel, ¿cómo estás viendo la situación que estamos viviendo acá? Mira, este es un tema de las guarderías que a mí me sensibiliza mucho porque hace mucho tiempo que estoy viendo, mucho tiempo no, años que estamos viendo la problemática de la mujer, que tanto hablamos de la mujer, con los niños y la contención a sus hijos y que la mujer pueda salir a trabajar y no tenga ese asistencialismo de parte del Estado que se lo pueda ganar. Pero para ganártelo tenés que saber dónde podés dejar a tus niños. El tema es que hoy alrededor la mujer más de 10.000 pesos no gana, supermercados, donde vos quieras. Hay mucho trabajo pero más de 10.000 no gana. ¿Quién puede pagar? Yo pregunto, hoy las abuelas tienen que salir a trabajar, no pueden cuidar nietos. Entonces este es un tema que deberían de tomar todos los partidos políticos en serio, pero muy en serio. Porque hasta ahora nadie ha tomado el guante. Todo el mundo habla de los centros que hay, que tampoco cubren la necesidad de las madres. ¿Por qué? De lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Yo estaba preguntando acá los horarios, cuando tenemos mujeres que trabajan en supermercados, de lunes a domingo, donde tenemos vigilantes, porteras, tenemos un montón de cosas que no supren la necesidad. Y encima lo cerramos, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Ayer en televisión hablaban que la mujer esto que le vamos a dar el otro, estos son los problemas que tenemos. A ver, ¿qué gobierno? No importa, ¿qué partido tome el guante de este tema? Pero en serio, pero cuando se reúnen, no se reúnan los que, es decir, el intendente, se reúnan con la gente que realmente cumple, tiene este tipo de necesidades. Que les va a decir cuáles son los horarios que hay que tener a las guarderías, cuáles son las necesidades que tienen realmente. A mí me preocupa mucho, te voy a decir por qué, Liber, porque realmente el niño es el futuro. Y si tú, yo contaba la otra vez en el diario, de una madre que me decía, mira Raquel, voy a dejar un niño de 8 años solo, porque vos salí a trabajar, ¿qué puede hacer un niño de 8 años solo? Un día se va a quedar dentro de la casa con la computadora, si es que la tiene. Otro día va a jugar con los Playstation todo el día, que puede aprender con eso. Y al otro día va a salir a la calle a juntarse con quien venga. Y después tenemos los problemas y no podemos solucionarlos. Después recurrimos al Estado y no sabemos qué hacer con los drogaditos, no sabemos qué. Acá está el tema, solucionemos dónde dejamos los niños de 7 a 12 años. Ese es el primer tema que tenemos que atender. Muy gráfica Raquel y contundente. Tenemos un amigo de una prensa barrial que se arrimó y que quiere pedir la volada también y dar su opinión en los micrófonos de Montenegro. Bien, yo creo que lo que la señora que me antecedió, yo creo que encierra todo lo que es, no únicamente el tema del caíz, sino también el tema de lo que es la limpieza y lo que es también el respeto, lo que se ha perdido hoy ante todo. Porque no puede ser de que venga un vecino y me tire la basura frente de mi casa. Porque si bien era endémico ese basurero que se dice ahí en ese bolsario, se ha levantado 20 y mil veces más y se vuelve al otro día de vuelta a tirar basura. ¿Por qué? Porque existe una falta de respeto y una falta de valores hacia el otro. Y eso es lo que nos están reventando por dentro. Más allá de las trayectorias políticas... Perdón, vecino, pero hay una cosa. Usted está diciendo eso. ¿Cuántas veces pasa el basurero para acá? ¿Por qué hay barrios de primera y barrios de segunda? ¿Por qué estos barrios, por ejemplo, no tienen contenedores como todo el resto de la ciudad? Sí los tiene, pero los queman. Los queman. Pasan tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Y a veces, hasta en horas de fuera de hora, una repasada. El hecho es de que, como decíamos hoy, es una pérdida de valores que ha habido en la sociedad la que nos lleva a que nos estemos faltando el respeto entre todos. Más allá de las banderías políticas, en las cuales yo no voy a entrar si estamos en campaña de seguir en el gobierno o de buscar nuevos horizontes. El hecho es de que si nosotros no nos recuperamos entre nosotros, eso que hemos perdido, que es enormemente el respeto entre todos, creo que va a seguir subsistiendo el tipo de problema del cierre del cabiz, el tema de los basurales y el tema también de la delincuencia y la drogadicción en este país. Creo que solamente no llega si esperamos, hay que tomar medidas. Yo creo que cuando una persona... Yo, si voy para el campo, por ejemplo, hago una mala maniobra, tengo un inspector que me cobre una multa. El uruguayo creo que... o los montevideanos, porque la mugre la tenemos en Montevideo, los montevideanos necesitamos un poquito más de aprete. Pasa que si usted da multas y da cosas, pierde votos. Hay que tomar decisiones. Creo que hay que ser más ejecutivo. Hoy en la mañana hay un artículo que se los recomiendo en El País sobre el comisario de Tranqueras. Y leerlo realmente, que la lectura es muy agradable, habla de un comisario compenetrado, un comisario que hace pocos meses que está en la función, que sale a la plaza y cuando ve a los gurises tomando, les tira la cerveza, los lleva a la comisaría y llama a los padres, que les saca las drogas y que cierra las bocas de pasta base, que anda a caballo viendo el abigeato, que está presente. La autoridad tiene que estar presente. Obviamente están los que estamos en el 0800 quejándose porque el comisario hace su tarea. Acá lo que tenemos que apañar es a la gente que se compromete y que hace su trabajo. Los buenos ejemplos cunden porque en la ciudad de Melo, donde yo estuve hace un par de semanas, un jefe de policía de Melo, de Cerro Largo, va y se reúne con los jóvenes en la plaza, conversa con ellos y prácticamente ha terminado la bebida en las calles. No hay más bebida en las calles. La gente va, los deja, pero tenés que ir a un bar, tenés que ir a un lugar. Es decir, sus lugares establecidos, el comercio establecido. No puede tomar la calle. Y con eso también terminó la pasta base. Claro, hay que mandar un mensaje claro. Tolerancia cero, basta de libertinaje. Y hay que empezar a transitar un camino de corregir las cosas. Ayer se juntaban los vecinos de Salto, en un barrio, un Salto nuevo, que están fundidos con el tema de los asaltos. Y los mismos, en los que estaban, que fue convocado por el propio Frente Amplio, por Ediles, lo que los vecinos pedían eran los militares en la calle. Suena curioso, pero la gente ya no puede más. Salto, una ciudad con cien y pico de mil habitantes, es tierra de nadie. Y hay barrios en los que la policía no se anima a entrar. Estamos hablando de Salto y ni siquiera estamos hablando de Montevideo. Cuando estamos pidiendo por respeto, como decía el vecino acá, cuando estamos hablando de valores, tenemos un organismo como la Corte Electoral, que ayer saca un comunicado, que se expresa oficialmente, con el caso del exministro Venegas. Y la votación es 5 a 4. Y 5 a 4 es un disparate. Porque es una aberración jurídica, es una aberración política. ¿Por qué? Porque o está habilitado o no está habilitado. Tiene que ser 9 a 0, de cualquiera de los dos lados. Porque el documento, si el ciudadano está habilitado, está habilitado para los 9. O no está habilitado para los 9. Y aparte, dentro de todo, lo inhabilitaron. Y este señor, hasta el año 2020, no puede ejercer un cargo público, no puede volver a hacerse votar. Y bueno, todos se comieron la pastillita en todos los partidos. Pero el otro tema, y que me parece vergonzoso, y que hay que tocarlo hoy, es el caso de la Intendente Interina, Sara Rivero, María Sara Rivero, que siendo argentina, habiendo actuado durante 20 años como edil y distintos cargos, ahora, por 4 a 1 la votación, se le hace una excepción. Hay una excepción que la Constitución hace, según estos señores, para que esta señora pueda seguir ejerciendo. Y yo le agradaría a Leir Tartaglia, que fuera un tema a tocar por los ediles departamentales del partido, que me parece una aberración, y que a nivel general del partido, esto no puede pasar. Porque de la misma manera que pasa esto, allá arriba, en estos días, allá cerca del Caribe, hacen lo que se le da la gana con la Constitución, nos va a pasar a nosotros, señores. Pero vos fijaste, pero es... Yo que trabajé toda mi vida en documentos, en la Corte Electoral y en Identificación Civil, y conozco bien, o sos ciudadano o no sos ciudadano, o estás habilitado o no estás habilitado. Una votación de 5 a 4, donde votaron, el presidente acompañó a los partidos blanco y colorado, y el presidente amplio votan, es un disparate, es una aberración. Pero bien, yo creo que es un tema... Me permitís un segundito, digo, perdón la interrupción. El hecho de que acá, cuando existan dos bibliotecas de interpretaciones, van a pasar... No, no, no existen dos bibliotecas, la ley es una, vecino. Es la ley es una. Es la primera vez en la historia del país. Eso es lo que teníamos que exigir nosotros como ciudadanos. Trabajé 35 años ahí, o es ciudadano o no es ciudadano, punto. Hay una biblioteca, hay una biblioteca, hay una biblioteca única hasta que sea nuestro presidente. Porque si no, digo, los menores no podían salir por una puerta y entrar por otra. Y dice que hay varias bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que en este país nunca hubo excepciones en la constitución para ningún ciudadano extranjero. Ahora tenemos una señora que puede seguir siendo intendenta, interina en este caso, pero me parece que es una aberración y que hay que trabajar sobre el tema. Sí, hay temas que son de corte nacional y hay temas que son de corte departamental. Acá estamos hablando de un tema de corte nacional que afecta a un integrante del Ejecutivo Departamental. Yo no me voy a despedir sobre, no voy a hablar sobre si la corte tiene razón o no tiene razón. Yo soy abogado y comparto con el vecino que muchas veces en muchos temas hay dos bibliotecas, por sí o por no. Por eso es un órgano colegiado, por eso da la posibilidad de votar que quien entienda determinada cosa cuando actúa de buena fe y con libre conciencia vota a favor. Por eso es colegiado, por eso José Valle y Ordoníes defendía el colegiado porque las personas tienen posibilidad de equivocarse. Si se equivocan cinco, pero la mayoría de esos cinco vayan para un lado, es mejor que se equivoque uno solo en un unipersonal, en un Ejecutivo Unipersonal. Por eso yo defiendo mucho el tema del colegiado. Hasta ahí viene el razonamiento político, que es lo que comparto con el señor. Creo que la Constitución no se viola un poquito o puede haber excepciones para la Constitución. Ese es otro razonamiento político. O se viola la Constitución y se cumple su mandato o no se viola la Constitución. Pero no hay por la mitad. El caso de Venegas entiendo que estuvo bien inhabilitado. Creo, como ciudadano, como hombre de pie, que en el caso de María Sala de Rivero se equivocó. Creo que tuvo que haber estado inhabilitada. Pero, como las mayorías siempre tienen la razón y las mayorías, el Partido Colorado, se respetan y no se equivocan nunca las mayorías. Otros partidos dicen que la mayoría se pueden equivocar y de ahí que incumplen plebiscitos, desobedecen los mandatos populares. En nuestro partido no es así. Y creo que la mayoría, en este caso, de la Corte Electoral, no se equivocó, se aplica a la mayoría de la Corte Electoral. Pero acá, volvemos al inicio. Estamos ante un centro CAIF que dejó 100 niños en la calle que no tienen acceso. Eso es a lo que venimos. Los vecinos preocupados. 11 fuentes de trabajo que se perdieron. Y eso es lo que requiere soluciones. Porque lo de Venega, lo de Sara Rivera, y todo lo demás, no les va a dar de comer a estos niños, no los va a atender, no les va a dar la posibilidad de estar educados como realmente deberían estar, donde se les podían estar solucionando los problemas a las madres que las están dejando en una situación muy delicada. Y eso es a lo que tiene que apuntar la sociedad a que estos problemas sean los que primero se solucionen. ¿Por qué? Y las normativas tampoco se incumplen un poquito más, un poquito menos. Acá se está incumpliendo la normativa. Por momentos, apenas nos podemos oír mientras estamos transmitiendo, porque han pasado innumerable cantidad de motos con los escapes abiertos. Sí, y sin casco nadie. Bueno, casco ni un solo casco. Entonces, tenemos que la normativa no se cumple a nivel de tránsito. Que la normativa no se cumple a nivel ambiental, porque estamos hablando de basurales endémicos. Estamos hablando que a nivel humano, en todo lo que tiene que ver con esta referencia a la guardería, tampoco se cumple. A ver, ¿hay normativa? ¿Hay que cumplirla? Bueno, señores, vamos a poner un poquito las pilas y hacerlo, ¿verdad? Por supuesto. Y, ¿sabés qué? A mí, soy muy porfiado en esto. Pero yo que trabajé con documentos de identidad toda la vida, o soy ciudadano o no soy ciudadano, acá no hay media tinta. Porque tenés tal fecha que sacaste la carta de ciudadanía, tal fecha de la credencial, tal documento presentaste, y mirarlo, son diez minutos. A mí, que decía, se han tomado un mes para resolver y sin resolver cinco o cuatro, es una barbaridad. Pero bueno, Raquel, diez segundos. Bueno, yo creo que las mujeres debemos empezar a actuar con más responsabilidad. Cuando nuestros políticos vienen a los barrios a pedir nuestro voto, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pedirle que se comprometan con nuestras necesidades. Guarderías para todo el país. Y si nuestros partidos políticos no se comprometen en el caso de ganar, no votarlos. No queda otra alternativa. Perfecto. Me estoy yendo. Le mando un saludo a Jorge Macera, que está en estudio, que lamentablemente con la vorágine que tenemos y la cantidad de gente no hemos podido estar, la semana que viene vamos a estar con él desde el Yot Club, compartiendo con toda la movida de ese lugar, compartiendo con los pescadores artesanales, con la gente de AES y un montón de entrevistas más. Así que le mandamos un abrazo. Liber Trindade les saluda, les agradece por habernos acompañado en este programa número 98 desde acá de las Torres. Como siempre, la presentación de CKTEC, Centro de Capacitación Técnica 2402-3512 y www.secatec.com.v Gracias a todos. Gracias.